Hoy que me dices adiós Sin excusas ni rodeos Quiero contarte mi error De la angustia que da el miedo Ayer me dabas de todo De gratis y sin reservas Y como cambian las cosas Cuando te pasan la cuenta Ayer me dabas tu vida Y yo jugaba con ella Que necio es haber perdido Tu amor en una ruleta Y a veces yo solo disimulaba Porque tú de verdad me importabas Pensar que me ofrecías el cielo Saber que hoy ya no puedo tenerlo Sé que merezco tu adiós Sin excusas ni rodeos Cuando llamaba a tu casa Me contestabas corriendo Hoy ni siquiera un mensaje Espérame que ya vuelvo Y para colmo el portátil Y para colmo el portátil Ese maldito instrumento No sabes cómo me duele Lo has conectado Lo has conectado al silencio Y a veces yo solo disimulaba Pensar por qué Porque tú de verdad me importabas Pensar que me ofrecías el cielo Saber que hoy ya no puedo tenerlo Hoy me merezco tu adiós Sin excusas ni rodeos 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 Gracias por ver el video.